Bienvenidos a la última cafetería temática abierta en Japón, donde este Demogorgon es lo primero que se encuentran los Tokiotas que consiguen reserva. Con Stranger Things siendo uno de los 10 programas más vistos en el país, desde el estreno de su cuarta temporada en mayo, para comer aquí hay lista de espera de meses. Todos los días intento reservar una mesa con mi teléfono, explica Kimiko Nakai. Una madre de 29 años que hoy por fin ha conseguido un hueco con su hijo porque alguien ha cancelado su reserva. Los fans de la serie pueden degustar los platos más famosos de Hawkins, como esta pasta negra con tinta de calamar que simula el Demogorgon, o estos gofres, los favoritos de Once, la protagonista con poderes. Me gusta mucho porque es una de mis series favoritas. El Demogorgon me asustó un poco, parece muy real, asegura Ayla Cook, residente en Tokio. Aquí, además de comerte, fotografías con lo más característico de la serie, con réplicas en su interior de tiendas y decorados que ambientan esta ciudad estadounidense. Hay lugares en la cafetería en los que los clientes se sienten como si estuvieran en la serie. Hemos reproducido las escenas emblemáticas para poder hacerse fotos, informa Natsuko Yamashita, la jefa de comunicación de Pronto Corporation. Toda una experiencia inmersiva en el moderno distrito de Shibuya, de Tokio, que nos traslada a los años 80 para hacer las delicias de los más seriéfilos.